Hola gente, para los que no me conocen me llamo Luisi y hoy les traigo un nuevo video Bueno, como vieron en el título, hoy voy a estar haciendo una chocotarta con amigas después de dos meses de no verlas Si se preguntan por qué nos estamos juntando o por qué... O sea, nosotros seguimos en cuarentena Nuestro gobernador, Alberto, nos dejó juntarnos de a cuatro personitas, de lunes a viernes, de doce a siete A nadie le importa, comencemos Que el DNI coincide, pero no estamos haciendo nada que nos lleve presos Es legal, 100% legal Exacto, es legal, por San Luis nada más, ok Después la otra no sé si se puede salir A ver si me vas a dar Bueno, primero voy a presentar a mis amigas Vamos a presentar a Lucila Vamos a presentar a Josefina Y a Nicole ¡Está venido, tú largo! Hay que hacer todo esto después Hay que hacer todo esto después Ay, lo que vamos a ver rápido ¿Qué pasa? ¿Por qué te da tan lento? Dale, Nicole No, espera que la Lucila tiene que perder Te voy a dejar de darle un cuerpo ¡Ahhh! 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 ¡Para! ¡Organíense siguiendo! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! Una cosa dulce Ya está ¡Ah! 11 de leche y queso crema 11 de leche y queso crema 11 de leche y queso crema Bueno, estas van a hacer la crema Y nosotras vamos a estar desmojando las galletitas Y las vamos a estar poniendo en esto Y la leche la vamos a estar poniendo en esto Y luego, y la leche la vamos a estar poniendo en esto Porque hay alguien que está en prate Y no va a buscar algo para poner la leche La crema ¿El queso crema? Si yo le hice un tutorial Es que... ¡Muera, mamá! ¡Léamelo por aquí! ¡Muera, mamá! ¡Muera, mamá! ¡Muera, mamá! ¡Muera, mamá! ¿Qué hacemos? ¿Qué te traes? ¡Ay, no! ¡Puede que no se va a comprar! ¡Ay, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡No cae! ¡No cae! ¡Pero poné la noche! ¡Para! 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 ¿Qué hice? ¡No sonre todos por ese ejercicio! ¡No, no! Nosotros devolvemos Empezamos el queso crema Con dulce de leche Revolvemos para que... ¡EU! 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 ¡Wow! Eso le falta a batido No... ¡No te metas en los asuntos! ¡Ay! ¡Es de nada! ¡Sigo con nuestro trabajo ustedes! ¿Pueden irse? Ahora... Vamos a poner... ¿Cuántas cucharadas le pongo? Tres, porque si no no nos va a alcanzar. Problemas de rata. A mí me gustó los pantalones. Sí, sí. Un poco para mis manos. Un poco para mamá. Un poco para las mías. A la verdad es que me están listos. No, 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 no. Sí, sí, sí. Ahí va. Primera capa. Cagada, lucible. Ay, cómo era. Ya venimos aquí. Es profesional. No puedo encontrar la misma nada. Fun times. Ustedes está listos. Y es así. No puedo encontrar. Casi que ya no tengo, parece que te van a comer. Es que incluso ya no lejos. Es que la comida ya no lejos. No puedo encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!